Sergio, ¿de qué materiales se hace un exvoto? Por lo menos los que hemos visto acá en cámara. Los que estás mostrando son de plata baja italianos. En la Argentina la característica fue, y lo más común, ha sido el exvoto de plata, a diferencia de otros países de América. ¿Por qué? También hubo pintura votiva en Argentina y también se hacen todavía ofrendas de todo tipo de material. Madera, plástico, vidrio, etc. Cerámica de cera también. Pero lo que a mí me llamó la atención y lo que me atrajo e hizo que investigara esto desde hace 47 años, es que en la Argentina el exvoto de plata, con esas 200 tipologías diferentes, considero que son los de mejor calidad de América. Trabajé en República Dominicana, conozco los de Puerto Rico, los de Brasil, los de México. Es incomparable la calidad de los argentinos, porque en Argentina había plata, el material, el metal, hasta aproximadamente 1950, 1960, y había plateros en todos los pueblos y ciudades de las provincias, que yo he conocido varios, entre ellos Pedro Fonteñes, y muchos más, desde luego. Y entonces ese platero hacía las fuentes para servir el locro, el vaso para la mesa de luz y distintos objetos, y también hacía exvotos. Porque el platero estaba allí, el promesante o la promesante estaban aquí, a dos cuadras de distancia, la iglesia estaba acá, y entonces en esta triangulación era muy normal que la persona le pida al platero que represente, y esto es lo interesante, que represente el mal que había tenido esa persona. Que ojo, que no es un mal solamente corporal el promesante, es animales, vegetales, casas, la tipología es amplísima. Claro, claro. Decime una cosa, yo estuve dando clases en la Universidad Nacional de La Rioja, en la carrera de Teología y Religiones Comparadas, y siempre me iba a la catedral, que tenía alumnos y a los alrededores, pero nunca pude encontrar a nadie, te digo, en los últimos años, que venda o haga exvotos, o ya no hay más, ¿qué pasa con esta tradición? Si vos tenés que encargar un exvoto, una promesa, ¿a dónde vas? Bueno, te dije que en Salta los encontré en un negocio, y también en Jujuy, y en Catamarca se venden en los negocios que están alrededor de las basílicas y catedrales. Pero ya no hay tantos plateros, y ya no hay tantos plateros hábiles que hagan un exvoto atractivo. Eso es lo que sucede. Como te digo, se consiguen exvotos, pero no de la calidad de los que yo pude documentar. Un exvoto, en este momento, está entre 100 y 150 pesos, y no es plata, y no es plata, y para que entiendan los argentinos, dos dólares. ¿150 pesos puedo hacer un exvoto agradeciendo? No, podés comprarlo, no hacerlo. Comprarlo, claro. Seguramente, si te topás con un platero, te va a cobrar más, porque él lo tiene que confeccionar. Entiendo, entiendo. Sí, ya es hecho estándar, querés decir. Exactamente. Sí, 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 estandarizados. Ah, muy bien. No pude encontrar, así que se pueden conseguir... Espaldas, estómagos, caritas, cuerpo entero. Y vos tenés noticia que en la actualidad se siga con esta tradición, gente que se ha curado... Sí, existe, existe. Existe, muy bien. Sí, sí, sí. En Catamarca, acabo de ver unos que trajeron de Catamarca, y los venden al lado de la catedral, así que eso, si se hacen, es porque tienen una salida. Si no, no se harían más. Claro, una maravilla, una manera de agradecerle a Dios a través de una obra de arte. En el próximo corte nos vas a mostrar qué tenés en una caja que se ve detrás de cámara. Sí, cómo no. Contanos, Sergio, ¿qué hay en esa caja que tenés ahí? Es una pequeña selección de los exvotos que he podido encontrar en distintos lugares de la Argentina. Quiero mostrarles. ¿Lo podés mostrar? Sí, por favor, con mucho gusto. Esta selección que está aquí es de principio del siglo XX, este, por ejemplo, no sé si ahí lo captás bien. Sí. Este es un niño desnudo, de cuerpo entero, pero tiene la gracia de... que tiene espalda también. Ajá. Está muy bien trabajado porque es plata batida. Anverso y reverso. Exacto. Y este angelito con los pies de oro. No sé qué les puede haber pasado para que le hicieran ese detalle en oro. Esta es la típica promesa hecha en el noroeste argentino, Salta y Jujuy, que es plata maciza fundida. Ajá. Y también tenemos esta señora de principio del siglo, muy, muy, se huele por el viento, muy bien vestida la señora. Bueno, otro de Salta y Jujuy, pero este a mí me divierte mucho, que es el señor con las manos en los bolsillos, muy bien trabajado. O este niño, también es una pieza interesante, rezando. ¿Y todos en qué material? Todos son de plata. Todos de plata. Esta maestra de principio del siglo XX, con ese vestido plisado. Bueno, hay una infinidad. También podemos encontrar estas piezas de esta maravillosa abstracción, fíjense. Vamos a acercar para ver en detalle. Claro. Te pongo una al lado que me encanta, cómo está hecha, trabajado con martillo batido. Es una carita de gran calidad. En fin, hay muy buena producción en la Argentina, eso ya lo conversamos. Un perro de San Roque que lleva el pan en la boca. Y hablando de pan, un pan, porque todo se agradece. Claro. Seguramente el señor tuvo una panadería y tuvo muchos clientes y entonces agradeció con un pan. Un corazón realista con todos los... Uh, para un cardiólogo. Para explicarlo. Con todos los cañitos que entran y salen del corazón. Lo que es un bypass, lo que es... Exacto. Una vaca con las iniciales en oro del señor que lo ofrendó. ¿Sí? O una pieza, esta es la única que yo considero... ¿La ves bien? Sí, cuesta. No somos fotógrafos profesionales como vos, pero... Pero yo te creo. Valoramos lo que es fotografiar un... Esta es la única pieza que yo considero que es de fines del XIX. Los exvotos tradicionalmente en todo el mundo, los de plata, quiero decir, se fundieron. Se fundieron para hacer otras piezas para arreglar vasos sagrados, por ejemplo, o para venderlo como metal y hacer arreglos en la iglesia. Eso es muy común y está muy documentado. ¿Hay de arquitectura exvotos de edificios? Sí, sí, sí. ¿Podés mostrar a cámara? Más que apoyar, mostralo directo. Ahí está. Porque cuesta mucho, veo... El de la izquierda es una ochava maravillosa. El del centro es una casa bien típica de pueblo de provincia de Buenos Aires. Tipo italianizante. Exactamente. Y ahí te da algo racionalista, parece. Tal cual. En la Argentina yo he encontrado más o menos unas 200 tipologías diferentes. Eso quiere decir 200 exvotos representando partes del cuerpo humano. Esto también es fundido y el promesante lo ha identificado con sus iniciales en oro. Una hemiplegia, fíjense, medio cuerpo. ¿Ven? En fin, bueno, un zapato. ¡Qué bárbaro! ¿Qué agradeció el señor? Pero también tenemos una tijerita, una señora modista quizá. Tijerita que además se mueve, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sí, es de una gran riqueza el patrimonio de exvotos. Ah, esto me gusta mucho que son las bandejas de Santa Lucía, fíjense qué interesantes con el ojo en el centro, ¿no? Y este además del ojo le incorporó la nariz. Tenías un dedo por ahí, se parece a eso. Un dedo, sí, un dedo hueco trabajado magníficamente. Es interesante el dato, a esto me encanta, miren, la señora, mamá, con su hijo recién nacido y es un exvoto de los últimos, esto puede llegar a ser entre los 50 y los 60 por la forma como está hecha que es la pieza recortada y después con ese burilado muy elemental y como la señora le pidió al platero que la quería con el niño recién nacido se lo incorporó. Me encanta. Porque el platero tiene que interpretar el pedido del promesante y eso es lo que hace rico los exvotos en la Argentina. Ahí tenés una casa tridimensional, tiene espacio interno. Sí, 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 sí. Y esta rarísima que tiene una cruz, no sabemos si es una carpa, una casa, una iglesia, se abre la puerta. Sí, el material es muy variado. ¿Estos son todos argentinos? Todos absolutamente argentinos, esto me encanta porque fíjense, tenía molde para tres animales pero le faltaba el chivo, entonces el chivo lo recortó y lo aplicó en esta placa y le puso sus, las iniciales del promesante D y parece una G aquella. Es un material muy rico y muy desconocido. También personajes de principio del siglo XX por cómo están vestidos, ¿no? Una muleta también. Son frecuentes, ¿no? Muy frecuentes, muy frecuentes. También, por ejemplo, en Luján estaban las muletas reales. Había cientos de muletas colgadas de las paredes de la basílica y también espadas de militares. Eso se ha quitado ahora. Próximo corte, a mí me gustaría preguntarte cuestiones qué pasó con tu fe luego de haber recorrido e inventariado tantas obras de arte. ¿Cómo no? Attetá del siglo XX 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!